Hola chicos como están? Aquí Emi Serrano y solamente hago esta pequeña introducción rápida para decirles unas pequeñas cosas Este video de como haría la voz de Shadow no es oficial el material que estoy usando De hecho es un cortometraje que se hizo viral hace tiempo sobre el proyecto Shadow de los orígenes Y utilice este video ya que pues es lo más cercano que pude encontrar a como se veía Shadow en la película que viene Sonic 3 Entonces espero lo disfruten, les recuerdo no es oficial Si quieren ver el video original lo voy a dejar aquí abajo en la descripción el del doblaje original Ahora si agarra tus palomitas refrescos y prepárate porque vamos a ver el como haría la voz de Shadow Vámonos Hace tiempo el profesor Gerald Robotnik fue nombrado jefe de un proyecto secreto en la colonia espacial ARC Crear la forma de vida definitiva, un ser que no envejece, no enferme, que no muera Para luchar y defender a la nación unida, pase lo que pase Pero el nacimiento de su nieta hizo que los planes cambiaran de rumbo María tenía un síndrome desconocido y no dejaba que viviera en la tierra Él necesitaba desarrollar una cura, pero el gobierno tenía prisa Y tuvo que seguir el trabajo con la seguridad de su nieta Replicar las habilidades curativas en la forma de vida definitiva era la única solución Y la investigación lo llevó a descubrir la Esmeralda Maestra Un artefacto de poder ilimitado Con un fragmento que obtuvo de la Esmeralda, creó las Chaos Tracks Haciendo creaciones increíbles Pero no cumplían el objetivo del Doctor Fue en Angel Island que el profesor conoció la leyenda de un ser que podría controlar la energía del caos Y así fue como empezó el proyecto Shadow El profesor me creó a partir de las Chaos Tracks Y cuando descubra los secretos de mi inmortalidad Serás curada, María Y podremos ir a la Tierra Juntos Tú no te cansas, ¿eh? Sí Es muy hermoso Y visto de cerca es más bonito Hasta que ves la parte mala Cada guerra, el hambre y la violencia Que hay allá abajo Los humanos no sabemos cómo cuidarnos No importa lo que pase Estamos siempre buscando alguna forma Para destruirnos unos a otros ¿Cómo está ella? Se quedó dormida Luego de hacerme contarle cuentos como siempre Es bueno ver que te estás acostumbrando Ella prefiere que seas tú quien la haga dormir Porque así ella sueña Con vivir en la Tierra Aunque yo nunca he estado allí Hablando de eso, ¿cuáles fueron los resultados del examen? No, la misma cosa de siempre Tu ADN es completamente caúntico Es imposible de descifrar Ningún progreso ¿Nada? Nada Esto, un regalo, es un regalo Si no será de esa forma Son muy lindos Gracias, profesor Y María ¡Pruébalos, Shadow! Dar la vuelta al mundo ¿Cómo debería sentirse eso? Cruzar el planeta en un abrir y cerrar de ojos Sin barreras, sin límites No sé Pero me gustaría simplemente poder vivir allá ¿Sabes? A veces siento que estoy presa en el Ark Y para ser sinceros, creo que nunca voy a salir de aquí Shadow, iremos a la Tierra Tal vez no sea hoy Y tal vez no sea mañana Pero iremos De eso estoy segura María Me crearon con un solo objetivo Cuidar y proteger a la humanidad El profesor me creó para eso Y me da miedo No lograrlo De ser incapaz de cuidar a la humanidad De ser incapaz de cuidarte a ti Y si yo fallo Nunca voy a salir de aquí ¿Sabes? El otro día Habría con el profesor y ¿María? ¡María! ¿Qué está pasando? ¿Ya has sentido esto antes, Shadow? Cuando estoy corriendo, sí Pero no esta vez Yo estaba conversando con ella No iba rápido A propósito ¿Cómo que distorsión temporal? Sin embargo Luego volverá a ser normal Si con esto puedo curar a María Es como un sueño Muchas gracias, profesor Todo parece más de cerca Pienso lo mismo Pronto la colonia será Solo el recuerdo del lugar donde crecí Y conocí a mi héroe El lugar donde nací Y mi propósito Suelta el arma Rafa estúpida Creo que no fui Lo suficientemente claro ¡Abre vuelo! ¡Abre vuelo! ¡Un disparo! ¡No! ¡Píjate! ¡Cobarde! No, Shadow No debemos dañar a las personas Pero... ¡María, él! No, pero tú ya lo detuviste Suelta, eso María tiene razón Ahora vaya, tranquila ¡Vaya la liyección! ¡No puedo comitar! Son los anillos El profesor dijo que no creo que no serían sus poderes Es que ahora me los puedo quitar Pero tranquila Aquí Nadie nos encontrará María 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 No, María No, María María ¿Qué estás haciendo? Ellos volverán No puedes que Estarles Yo la sola María María Por favor No, no Me iré Sí, sí, sí La gente de la tierra Necesita de ti Sé un héroe para ellos, Shadow Sé la esperanza Que fuiste para mí Prométemelo, Shadow Pero No puedo dejarte sola Sácame Sácame Yo voy a proteger las cosas No hay otra forma Confía en mí Yo estaré bien Solo me gustaría Poder ir contigo Serás el héroe de la tierra Por mí Estarles 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 Bien, bien, bien Bien, bien Vale, vale Shadow Permite que ellos vivan sus sueños Yo sé que tú puedes Fue por este motivo que viniste al mundo Sayonara Shadow Energizo Quieta Aléjame del otro niño No 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 María María No 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 María Abre la puerta María María No puedo dejarte sola María Por favor Por favor No 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 Shadow, el erizo La criatura perfecta Aquel criado para acompañar y proteger la humanidad Como una verdadera sombra Nacido para curar a María Todo cambió en ese momento Y en esa milésima de segundo ustedes tiraron todo Todo lo que teníamos Sin su propósito, él todavía duerme Pero un día despertará Shadow oscurecerá al mundo Shadow traerá la destrucción total